... Un honor, un placer estar esta noche aquí, su servidor, Carlos Alberto Monge Montaño, para moderar este debate rumbo a la gubernatura de Michoacán. Le recuerdo, ya están aquí los candidatos, ellos son los que debatirán hoy para convencerle a usted de que vote por ellos el próximo 13 de noviembre. Primero, Fausto Vallejo Figueroa, candidato del PRI y del Partido Verde Ecologista. Está también con nosotros el candidato Silvano Aureoles Conejo, del PRD, PT y Convergencia. Y en tercera posición en este debate está la candidata Luisa María Calderón Hinojosa, candidata del PAN y del PANAL. A los tres, bienvenidos. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos los michoacanos que están siguiendo este debate esta noche por los distintos medios de comunicación. Saludo a mis compañeros Silvano Aureoles, Fausto Vallejo, candidatos, buenas noches. Carlos Monge, felicidades por conducir este debate. Y también reconozco el esfuerzo del Instituto Estatal Electoral de Michoacán por ponernos a todos los candidatos en las mismas condiciones para que les presentemos a ustedes, ciudadanos, nuestros proyectos y yo, mi plan de gobierno. Y mi gran reto es que el ejercicio de mi gobierno tenga como resultado que en Michoacán vivamos con dignidad, con trabajo, con tranquilidad y con escuela. El reto para Michoacán es que las cosas cambien. A ti te urge, a mí también. Por eso quiero ser tu gobernador. La primer pregunta que hicieron llegar los ciudadanos al Instituto Electoral de Michoacán es esta. ¿Qué medidas de control establecerá para el correcto manejo y empleo de los recursos públicos y para combatir la corrupción? Es imprescindible e irreversible el que ciudadanicemos una serie de órganos. La rendición de cuentas y la transparencia administrativa es fundamental. Es lo que está exigiendo en gran parte de la población. Pues solamente le preguntaría, Fausto, ¿qué pasó entonces con el sistema de agua potable y alcantarillado de Morelia? Que está en quiebra y que no había una explicación precisa de su parte como alcalde de Morelia. A turno en esta réplica a la candidata del PAN y Nueva Alianza, Luisa María Caldeón Hinojosa. Tiene usted un minuto adelante. Bueno, yo coincido que la corrupción y la opacidad son los cómplices. La opacidad y el desorden son los cómplices de la corrupción. Hay ejemplos clarísimos. En Michoacán tenemos una deuda de 20 mil millones de pesos. Aquí hay dos ejemplos. La avenida Amalia Solorzano de solo un kilómetro en el municipio de Morelia costó más de 55 millones. Y esta salida a Ballesteros, 160 millones de pesos en solo tres kilómetros. Totalmente de acuerdo en que tiene que haber transparencia. Que en mi gobierno sí se va a cumplir la ley. Sí haré que se transparente. Y el que no transparente, se va. Teniendo presente que los ciudadanos tenemos derecho a conocer y exigir cuentas al Estado, ¿cómo transparentará su gestión en caso de ser gobernador? ¿Y cuáles serán las políticas de su gobierno para recuperar la confianza ciudadana en las autoridades? Gobierno cercano a la gente. Participación de la sociedad en la definición de los rumbos del Estado en los distintos aspectos. Hay que fortalecer la auditoría ciudadana y la honestidad necesaria para desempeñar dicho encadro. No toleraré ningún acto de corrupción porque lo más importante para mí es que los recursos públicos que maneja el gobierno sean absolutamente transparentes y destinados al fin que ha sido presupuestado, que ha sido planeado. Pero querría decirle a don Silvano que hay que tener mucho cuidado con los fideicomisos. Aquí en Michoacán la dependencia de la vivienda tiene 17 fideicomisos y no ha dado pie con bola con la transparencia en la construcción de vivienda. Y además, desde el año 2005 el gobierno del Estado reporta 5 mil millones de deudas en sus organismos que son paraestatales. Hay que tener mucho cuidado. Mejor hay que auditar, hay que tener las cuentas bien claras y hay que hacer que los ciudadanos nos vigilen. Mi reto es regresarle a la Michoacán la confianza con la participación de ti como ciudadano. Los fideicomisos no son fideicomisos para guardar dinero, son fideicomisos donde debe estar depositado el dinero para que los interesados puedan darle seguimiento y ser parte del destino y de las decisiones que se tomen con ellos. Gracias. Vamos a la tercera pregunta. Iniciamos en esta ocasión con la candidata del PAN y Nueva Alianza, Luisa María Calderón Hinojosa, y es la siguiente. Considerando que todo gobierno requiere profesionales que con independencia de filiaciones partidistas atiendan y resuelvan la problemática del Estado, ¿cuál sería su política para la conformación de su gabinete y qué tomará en cuenta para ello? Mi gobierno será incluyente desde el primer minuto. De hecho, esta plataforma de gobierno que yo he conformado la ha ido sacando de la participación de los ciudadanos. Y nuestro plan de gobierno conforma cuatro ejes. Orden, participación ciudadana, transparencia y equidad. Y eso haré en la integración de mi gabinete. Me fijaré, por supuesto, en que sea gente que tenga un alto perfil, una preparación académica y probada honestidad en sus capacidades y en su vida anterior. Una nueva forma de gobernar implica una nueva manera de pensar, de pensar en el bien común y de que seamos una real comunidad michoacana que camine hacia el desarrollo. Nuestro gabinete será un gabinete de alto perfil, integrado por hombres y mujeres de todo el interior del Estado. Lo he dicho ya con los perfiles de probidad, comprobada, de profesionalismo, de convicción social, compromiso con la gente. Es necesario, queridas amigas y amigos, que el gobierno del Estado tenga un gabinete de probada capacidad. Yo voy a gobernar con las mejores mujeres y los mejores hombres, estén donde estén. Si están en el partido político el que formó parte, si están en otro partido político o sobre todo si están en la sociedad. Si desea la candidata Luisa María Calderón, tiene 60 segundos para la contraréplica, perdón, adelante. Yo solo quiero insistir que hay que transformar esta manera de gobernar, podremos decir muchas cosas. Pero sí urge la que la transformemos, sí urge que pronto pongamos una agenda digital a la que tenga acceso toda la comunidad, sí urge este observatorio y sí urge que todos tengamos clavo. Ustedes los que me siguen, nosotros los que somos candidatos, ustedes los que van a ir a votar. La gobernadora y todos los funcionarios públicos son tus empleados. Gracias. Iniciamos una segunda ronda de preguntas. Nuevamente iniciará el candidato del PRI y Verde Ecologista, Fausto Vallejo Figueroa. La pregunta es, ¿qué políticas y acciones realizará su gobierno para combatir a los poderes fácticos que controlan el transporte público y las acciones que emprenderá para eficientarlo? Debemos de ser muy cuidadosos con este problema que se ha tornado social en todo el Estado y debemos obviamente para el desarrollo urbano y para la comodidad de quienes se deben precisamente los transportistas irnos a la transparencia administrativa y obviamente a reordenar el transporte ruta por ruta. De invasión de rutas, de bloqueos de la ciudad, de amenazas, de golpes entre ellos. Todo derivado de un viejo esquema que se ha venido arrastrando en donde las concesiones y los permisos se daban y se han dado en función de favores políticos. Voy a reordenar el transporte. Ninguna imposición será junto con ellos, con el diálogo, con el acuerdo, para que tengamos el Michoacán y el Morelia un transporte de calidad con la participación de las organizaciones del transporte. Hay que preguntarle al diputado Martínez Pazalagua que tiene claro una sola concesión pero que tiene una asociación que se llama Comisión Reguladora del Transporte que junto tiene unos 350 unidades. Eso no es democracia, eso no es justicia social, eso no es mirar por los más pobres. Además tendremos que ver el desorden de la ciudad, ver que no le han puesto nuevas unidades y ver que en esta ciudad tan caótica pues no podemos tampoco tener ni comercio, ni transporte seguro, ni turistas que sepan a dónde van y cómo los llegan. El tema del transporte es de orden, de respeto y de dignidad. Y tendremos que regularizar, reorientar la función de ese transporte público en donde ha perdido la esencia que es de servicio fundamentalmente al ciudadano. ¿Cuáles serían las estrategias, políticas y acciones que emprendería su gobierno en materia de seguridad para regresar la tranquilidad a la ciudadanía y la confianza en su policía y las autoridades? Y habrá que decir, queridas amigas y amigos, que esta es una herencia, una herencia vieja, que por cierto, nos la dejó el PRI en el gobierno, ese modelo empobrecedor, excluyente que aplicaron al pie de la letra, que le citaron las agencias internacionales, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, que hizo que la inmensa mayoría de los mexicanos quedaran en la pobreza, en la marginación, en la indefensión, y que unos cuantos hoy ostenten o acumulen las grandes riquezas. Solo recuerdo, fue lo que estamos pagando en la herencia del pasado. Ese pasado, de un modelo arcaico que implementó el PRI, del cual es un digno representante aquí de nuestro amigo Fausto, y que lamentablemente el PAN lo continuó. Yo quiero ser gobernadora y pasar de las acusaciones a los hechos. Hay que actuar porque el problema de la inseguridad es muy complejo, es ciertamente que es viejo, pero es un reto mayúsculo que tenemos que enfrentar. Hay que hacerlo de tres maneras, con la contención, con la prevención y con la participación ciudadana. Y diré, de la contención, porque decir que otros tienen la culpa no es gobernar. Cuando castiguemos a los culpables, la impunidad bajará. Michoacán ocupa el segundo lugar a nivel nacional en delitos de alto impacto, con 70 secuestros denunciados y 1.500 homicidios registrados en el último año. Siendo que la responsabilidad central del Estado es salvaguardar la integridad física y patrimonial de las personas, porque si bien es cierto lo que dice mi querida compañera amiga Luisa María, también es cierto que se requiere la concurrencia, se requiere el apoyo y se requieren políticas integrales para atacar este fenómeno. Y don Fausto, nada más que revise el pasado porque los días más negros se vivieron. Gracias, candidato. Continuamos con la siguiente pregunta y tocará iniciar en esta ocasión a la candidata Luisa María Calderón Hinojosa y es la siguiente. ¿De qué manera promoverá el arraigo comunitario para el desarrollo del pueblo michoacano y combatir la migración que conlleve a fortalecer la integración familiar? Es terrible ver que hay familias completas que están desintegradas, que sus familias además no vuelven hace dos o tres años porque en Estados Unidos también hay recesión. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer una estrategia contracíclica que permita meter infraestructura de drenaje, de agua, de parques, de calles en los pueblos más pobres de nuestro Estado. Pero además, en todas las secundarias impartiremos la clase de negocios y de mercadotecnia. Si limpiamos el agua, si le permitimos a las fuentes de agua cerca de las que vivimos salir limpias, además nuestros cultivos tendrán inocuidad y tendrán mejor mercado nacional e internacional. Vamos a revivir nuestras comunidades. El problema central de la migración es el desempleo. Ahora ampliamente ligado a la inseguridad y a estar en los últimos lugares en materia de educación en el país. Yo propongo que generemos empleo. Hay que aprovechar los potenciales regionales que tenemos para generar oportunidades para todas y para todos. No es haciendo los niños empresarios como van a salir adelante y las familias van a mantenerse integradas. Se requiere darles educación de caridad. Su réplica o contrarréplica, mejor dicho, un minuto adelante, candidata Luisa María. Yo creo que todos coincidimos, hay que bajar del desempleo, hay que traer inversionistas, y hay que subir la inversión. Eso es bien fácil, todos lo sabemos. ¿Cómo hacerlo? Yo creo que hay recetas que hay que empezar a cambiar. Urge, urge transformar a Michoacán. Y en lo que viene la inversión, en lo que acabamos con la inseguridad, urge que los niños y las niñas sepan qué pueden hacer más que ser empleados. Ante la vulnerabilidad de los jóvenes a influencias negativas por la falta de oportunidades de educación y desarrollo, ¿cuáles serían las acciones concretas que emprendería su gobierno ante esta problemática? Se han ido perdiendo los principios y los valores. La deficiencia en materia de la educación, en donde estamos en el último lugar prácticamente en el país, trae la deserción posteriormente en la educación media y en la superior. Queridas amigas y amigos, hay que romper el círculo vicioso de no crecimiento económico, no generación de empleo, no generación de oportunidades. Para hay que aprovechar los potenciales que tiene el Estado en el turismo, que tanto podemos dar y ofrecer, en materia de desarrollo de infraestructura, que tanto se requiere vivienda, hospitales, escuelas, hay que acabar con las escuelas de palitos. Gracias. 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 Gracias.